La Roja en la tercera inicia el 5 y 6, aquí está la salida de Larry por fuera, la Mata de Tomate, Lola M desplaza también adentro, Bella Vecina y la Provocativa, Lola M, medio cuerpo allá va, Bella Vecina en el tercero que sale, después Provocativa Larry, Maza traba corriendo rumbo y esta última Mata de Tomate, Bella Vecina va a buscar el comando un largo de Lola M, la Provocativa avanza en el tercero, en el cuarto lugar, que sale después Rumayesti, vienen entrando a los 800 finales con Bella Vecina, tiene 4 en la buena, segundo está Lola M, en el tercero Provocativa, que sale y avanza afuera, Larry también, entran hacia los 525, Bella Vecina, tiene 8 cuerpos en la buena, Lola M en el segundo, en el tercero puesto está avanzando, allí por el medio también con ellos, Rumayesti también la Provocativa por el medio, está Lola M en lo derecho Bella Vecina en el comando, amplia ventaja, en el segundo adentro Provocativa, afuera está Larry, últimos 250 más de 20 largos, tiene Bella Vecina, galopando el compromiso, Provocativa defiende el segundo de Lola M y afuera Larry, fácil está Bella Vecina, Larry va a buscar el segundo por fuera, gana Bella Vecina, Provocativa defendiendo el segundo lugar, tercero Larry, después llega ¡Gracias!